Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Pokemon Espada Vamos aquí a continuación a ver que turrita nos dan los tipiños estos del espada y el escudo que ni me acuerdo como se llaman la realeza esta Esperad, no os vayáis sin decir nada, a ver, perdona Es que parecías tan decepcionada que no queríamos empeorar aún más las cosas, pensábamos que preferirías estar sola No entiendo cómo me he dejado engañar de esa manera, es todo culpa mía No, 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 tranquilo Ya está, superado Joder, que rabia es la tipa Esos tipos se han hecho con un montón de estrellas de SEO a saber que tienen pensado hacer con ellas Seguro que buenas intenciones no tienen precisamente, tenemos que ir tras ellos No es hora de andar lamentándose Así se habla Jejeje, a gallas no te faltan desde luego Me alegra ver que afrontas los problemas con mayor madurez La magnolia Ojito, la bolita La confianza entre entrenador y Pokémon es lo que permite exprimir al máximo la fuerza del fenómeno Dinamax Sospecho que Aquellos que están Aquellos dos están extrayendo las partículas Galar de las estrellas de SEO para obligar a los Pokémon a dinamacizarse Vaya impresentables Eso explica sus acciones No esperaba menos del campeón No se te escapa una Ahora que las tienen en su poder serán capaces de incluso mayores atrocidades Pero como están forzando a esos Pokémon a dinamacizar ¿Cuál es su fin? Dijeron algo de desenmascarar la verdadera naturaleza de Zacian y Zamacenta Mi exayudante también ha dicho eso de que eran descendientes de la familia real ¿Será verdad al final? Milu Mira el mapa A ver Estoy recibiendo lecturas altísimas en otros cuatro estadios Vamos pa' allá compañeros No hay nodo energético no creo que corra peligro Vale Pues vayamos pa' allá Es un poco turra esto Para capturar a Zacian La verdad Pues nada Siempre hago el conjunto Hago la combinación al revés A ver A ver ¿Dónde está la exclamación? Pues vamos primero a este Artejito A ver Corby Knight compañero Ahí estamos Pero ¿Ya ha llegado esta tipa? Milu Parece que alguien ha visto a los dos tipos de azul y rojo entrar por aquí Lo malo es que la fuerza está la puerta está cerrada con cierre electrónico Forzarlo no va a ser tarea fácil ¿A que terminas justo cuando termine el combate? Aquí está Roy Justo a tiempo Vale Vamos a Este sí que era tipo dragón A ver Para fines chungos Eso también es un problema gordo pero primero debemos ocuparnos de esos Pokémon Ahora son dos Bueno Déjalo en nuestras manos Vale Vamos para allá Tenía que haber puesto No me he fijado ¿Qué tal si nos separamos gente? Creo que cundirá más si cada uno va a su rollo Vale Que cada uno se encargue de un Pokémon ¿Cuánto con vosotros? Ah vale Pues igual no están Sí Estarán Dinamax yo creo ¿Por qué ahora siempre aparezco como de rodillas primero? Haxorus Ojito Ojito Haxorus Ojito Vale Haxorus Rompemoldes Pero claro Este Haxorus a los tres ataques ¿Tal? Vamos a hacerlo unida y vuelta y ponemos a a nuestro Waldo Ahora encima tenemos bastante defensa física así que va bastante guay y tenemos tipo hielo para matarlo Enseguida lo voy a Dinamaxizar directamente Maxi Draco Espero resistirlo Sí Vale Vale Perfecto Dinamax y vamos a hacer Maxi Helada Con lo que le he quitado más la Maxi Helada yo creo que siendo súper eficaz será más que suficiente vamos a comprobarlo Yo creo que sí que será más que suficiente a ver si nada mucho la turra Venga Tengo que resistir otro A Haxorus 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 ha anulado ¿Qué? No me han parado No le mato tío Bueno eh otro ataque lo podemos ah le granizo le golpea le quita ahí algo yo me recupero uh perfecto vale Maxi Helada genial y maravilloso eh Maxi Helada genial super eficaz vale ya se disminuye porque le matamos le debilitamos vamos a decirlo así que es el término correcto vale finiquitao soy los mejores me habéis salvado el pellejo venga vamos a sacarnos una para la posteridad no me fastidies macho los selfies no os preocupéis ya me encargo ya me encargo yo de cuidar los pokémon que se habían desbocado vale por cierto dame un toque siempre que necesites me ayuda amigo vale vale venga habéis dicho que las estrellas deseos están usando para fines maquiavélicos seguro que ya estéis puestos en el tema venga ponedse en marcha el estadio artejo en mis manos vale vamos a ver si sonia igual me toca matar al resto y después ir a junto sonia no me puedo creer que los tipejos hayan podido dinamacizar a tantísimos pokémon con las estrellas deseo me da a mi que las cosas se van a poner incluso más chungas a partir de ahora ahí vale no creo que nos enfrentemos a dos del tirón vale claramente tenemos que ir al resto de estadios y después venir aquí a ver vamos a por este pueblo ladera vamos corbinite no seas petardo vale donde estaba aquí el gimnasio no me acuerdo por aquí por abajo no creo no estaría arriba vale aquí de hecho creo que me quedo algo pendiente de hacer en este pueblo tipo lucha tengo tengo a ti hago de primeras así que perfecto chicos habéis venido a prestarme refuerzos venga vamos a pasar esto rápido evacuar a los aficionados un amor fuerza oponentes son numerosos al ataque vale un machamp que más me puede salir aquí el pulpo estaría guay el pulpo boxeador este bueno un con keldor mi lucas hay mi lucas que lo dejé de lado a ver la verdad es que no tuve ninguna lógica a la hora de hacer mi equipo no sé ni por qué ni los dinamax hice pero le he quitado la mitad eléctrico no jodas porque tiene un ataque eléctrico este soy más rápido si le hago el dinamax ya maxi ciclón tiene que matarlo le he quitado la mitad de uno normal que ni me he dado cuenta y acto seguido vamos a curar los pokémon no puedo seguir de ciudad en ciudad gimnasio en gimnasio sin sin curar vamos allá me subo un poquito ahí la vida a ver maxi ciclón acabamos con él sí guau fulminado vale vamos a pasar ya esto rapidito estoy muy agradecida los pokémon han vuelto a la normalidad la próxima vez tarjeta de judith vale 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 ok ok vale a ver sumarse vamos a la bartola sembrando el caos dos estadios más vale vamos para allá vamos a este a ver ahí está pueblo pliem vamos a curar los pokémon toz esto es tipo hada vale tengo el tipo siniestro con corvina y también y el tipo acero con el hada acero así que cualquiera de los dos me servirá vale ya me dan un poquito igual los niveles hay que creo que Zacian tiene un nivel 70 pero bueno si eso lo que os digo tiro de master ya tengo abiertos mira aquí hay que hablar con este señor una carta para mí cartajada bien será será posible si es de Paula que recuerdos Paula y yo jugábamos mucho cuando éramos unos retacos yo no lo sabía pero resultó que tenía una grave enfermedad cuando me enteré nos peleamos y dejamos de hablarnos al poco tiempo me mudé aquí desde entonces no la he vuelto a ver dime que tal está Paula que pasa veo que eres de pocas palabras tomo un regalo por haberme hecho rememorar pañuelo elección potencia la velocidad vale y ahora este está hablando con Paula no molestes no ves que estamos hablando esto me spoilé por eso lo acabo de hacer hola entrenador como que hola entrenador he curado si no he curado si vale vamos a tope sin sin más dilación está vertito vosotros otra vez creéis que me costaría derrotarlos a mi entrenador de elite y nuevo líder tipo ada cierto ahora eres líder de gimnasio de lo del entrenador de elite mis dudas no me digas que habéis venido a auxiliarme un poco tarde ha llegado la caballería me temo vale me valgo solo no has cambiado nada tataram veo movida el canto no me fastidies que nos toque enfrentarnos contra esto olivia me engañó me manipuló como un títere ahora yo llevo las riendas de mi vida y tomo mis propias decisiones si quiero librar no tío calma muchachos puede que acertaras todas las respuestas de mi prueba pero eso no te da derecho a perder la compostura y vosotros os diré que Berto ya apaciguado a los tres Pokémon Dinamax solo se podría decir que os ha regalado un tiempo precioso vale ahora el chico es dueño de su destino nadie más habrá que de meter las narices en lo que deje de hacer vale dejarnos de dar la turra que tenemos que ir no sé que ha dicho de 88 quieres combatir porque me apetece a mi joder vale que pesado macho tío no he venido para esto joder robar venga nivel 61 joder macho mi intimidación aún encima me cago en su madre estoy por hacerle el Dinamax y tratar y tratar de matarlos de un golpe me aumenta la velocidad la defensa a ver pesadilla tío joder evita el ataque no me fastidies llevan dos veces que fallo venga uno más y para tu casa llanto falso la defensa especial vete a tomar vientos joder recho maldito turras eh me aumenta la defensa nada nada cero vale no fallo no creo que use otra vez vale ahora lo que debo es no fallar etate más vientos tío estás tocando la moral voy a poner al bisharp es que este no viene a cuento tío que ahora se ponga este combate en medio tío vamos a cambiar vamos a poner a bisharp y cabeza de hierro no me fastidies tío vale vale bisharp sube de nivel y tabri también rápidas pues vamos a cambiar ah es tipo psíquico golpe bajo claro que no es tipo fuego le hago golpe bajo con este y ya está uff poquito me ha quitado mucho más él yo creo ¿no? un golpe bajo le dejo a nada psico corte ida y vuelta y le mato oh vaya no sé quién me va a sacar no recuerdo vamos a sacar a no sé a tabri está a tope no vamos a cambiar por eso del nivel y la rueda aural que me puede ayudar no me he fijado jatena puede ser no vamos a mantener contra jatena o algo así venga pesado ateren efectivamente no puedo dinamaxizar pues roda aural mitad de vida perfecto me sube la velocidad el problema es que el siguiente dije mágico su madre vamos a hacer una helada a cero y a tomar vientos yo creo que puedo ser más rápido que él tengo mitad de vida justo soy más rápido y yo creo que le debo de matar vale vale perfecto igual lo sube de nivel líder perdió esto debe ser un error yo soy un líder de gimnasio 10.000 no he vuelto a hacer poquen cargos tío que mal venga deja de dar la turra desplego de rosa comparable a la banda de digly vale gracias amiga este es de lo que no hay claro que si vale será todo pesadito se lo tomo muy en serio ya que se estaba aplicando en el combate venga parece que la situación ya está bajo control en la mayoría de los estadios que no decaiga nos quedará uno de los de ahora más otros dos me entiendo pues lo plie y nos queda este de aquí abriga faltará carampón con roxy y y otro más ¿no? venga vamos a poner a Tabri de primeras en este porque ahora será uno de tipo fuego entonces de tipo hielo o eso supongo venga venga a ver por aquí por allá por aquí por allá por aquí por allá y aquí tenemos no me acuerdo cómo se llama Morish salid de aquí rápido en la booty acabamos de llegar y ya nos dan puerta que no te enteras controlas que hemos venido a echarte un cable perdón no me habéis no me había dado cuenta que erais vosotros vamos sembrando el caos ah no que este era tipo roca bueno da igual a ver que me sale a ver que me sale uuuh gigalit pues nada le vamos a hacer un fuego y cambiamos a interleón o ni hace falta es que tengo miedo voy a hacerle un fuego fatuo tengo miedo de que me mate interleón de un de un ataque tío maxi temblor me va a hacer bastante dañito por no decir todo el dañito uuuh pues no todo no soy más rápido así que vamos a aprovechar la velocidad del tabri ataque crítico le hacemos ahí un poquito de daño vale pues vamos a hacerle esto es muy eficaz pero tiene poca potencia le quito una mierda terremoto ¿por qué terremoto? se puede hacer un no ataque bueno no sé interleón leoncito hidrobombo por favor bueno dinamax no me acuerdo como se llama se llamará maxichorro ahí está y ya está super eficaz debería ser más que suficiente ahí tenemos ahí tenemos a interleón tardan tardan bastante las animaciones ¿no? tío cuando se tiene prisa venga fuera es super eficaz no hace falta que te ponga la lluvia si se ha derrotado tío ah que no que no murió pensé que había muerto tormento de arena vale 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 fallo mío pensé que le había matado como bajó tan rápido ahí ya está ahora sí ahora sí que sí y no entiendo por qué ahora me enfrento yo solo cuando en los primeros combates se ayudaban el resto ha empezado a llover pero ya da igual Krikalith muchas gracias pero nos vemos en otro lugar vale que foto que poco ha faltado admitir que también tal te has puesto rojo como una pokeball Kyanerion venga toma la tarjeta de la liga no sé no no me no recuerdo para qué sirve eso vale mmm bueno pues con este creo que ya hemos visitado todos los estadios ¿en serio? vamos a la junta de Sonia ring ring soy adivino esos tipos se han colado en el estadio de Artejos van directos a la planta eléctrica la puerta está cerrada pero espera para armarlas para abrirla así podréis vale pero si esto ya lo he visto Sonia es inconfundible incluso atrás del teléfono venga vamos a Artejo curamos y vamos a a esto joe pues yo ya he ido a Artejo eso ya ya lo sabía pero bueno vamos allá a ver quieres entrar pesado sí que descansa en un ratín turun 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 ahí está turun 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 a ver pesada ahora conmigo ya has terminado que velocidad dame un segundo que termino ya con esto no entiendo que pasa bling vale Jampier eres grande o Jampier perdón Jampier es mi morpeco a ver habrá que ir con cuidado vamos a ir con esto vaya vaya pizónio parece que habéis sido capaces de apaciguar los Pokémon Dinamax de todos los estadios y forzar la puerta no esperaba menos del campeón mi más sincera enhorabuena por semejante hazaña una ovación por favor con un cantante y todo que mal rollo colega dinos ahora mismo porque estáis obligando los Pokémon a Dinamax os habéis dejado engañar por una leyenda falsa nosotros desenmascaramos la verdadera naturaleza de Zacian y Zamacenta panda de ilusos eso es lo que sois hasta ahora todo el mundo nos veía como unos ilustres descendientes del héroe verdadero pero tuvisteis que llegar vosotros a entrometeros y enfrentaros a Eternatus y salvar Galar anda si estás una no me había fijado por si fuera poco va esta chica y escribe ese libro lleno de mentiras eso os tendría que se os tendría que caer la cara de vergüenza como como se os ocurre decir que el héroe era en realidad dos Pokémon acaso no tenéis ningún respeto por la historia de Galar semejante calumnia implicaría que nuestros antepasados mintieron no voy a dejar que el nombre de nuestra familia sea mancillado entonces lo de que vosotros sois descendientes de la familia real de Galar va en serio por supuesto desde siempre y para siempre la historia que se ha contado hasta ahora es la correcta y no hay más vuelta de hoja esos héroes nuevos que te has inventado son todo paparruchas no lo que está escrito en mi libro es pura verdad creo firmemente que Zacian y Zamancenta son los que llevan protegiendo Galar desde antaño muy bien pues solo hay una manera de averiguar quien está en lo cierto ¿de verdad son los héroes legendarios? permanecerán estuicos e imperturbables aunque los expongamos a las partículas de Galar ¿no? ya lo pillo nos están dando nos la están dando con que eso de lo de hasta ahora no han sido más que experimentos ¿no os vale con la que habéis heliado hasta ahora? ¿también vais a hacer que Zamancenta se descontrole? os congratulo por el descubrimiento aunque vuestra tardanza ha sido un craso error mi querido hermanito está ultimando los preparativos arriba no lo voy a permitir a ver siempre y cuando nos batamos en duelo y logréis salir victoriosos aquí ya no queda nada ¿no? esto no vale me voy a dejar de chorradas venga tizonio xilfech vale tenía que tener al otro vale ojo el nivel 64 asalto estelar va a doler pero sobrevivo vale pico talado es super eficaz soy más rápido espero matarle de una si estupendo bisarp bisarp pues tabri me viene bien y golpe calor no creo que le mate de una roca filada que perro bueno resistimos le resistimos otro deberíamos resistirle otro mejor dicho roca filada nos deja en rojo pero debemos ahí está matarlo ahí está genial y maravilloso vale interleón sube goli spot cambiamos y tiago le matará de uno la otra vez creo que no le mató de una pero creo que tengo ahora más nivel goli so pot no no le mato y que rabia retirada uh pues me viene hasta bien vale una ida y vuelta y sacamos y sacamos a tabri bueno tabri o puedo sacar a interleón en verdad rueda ural si vamos a hacer rueda ural porque me cambio ahora de tipo porque me va a atacar claro espero resistirlo danza espada se sube el ataque y espero ser más rápido con rueda ural ahí está le dejo bastante tocado se ha subido mucho el ataque ahora espada santa me mata joder macho fucking shit vale sacamos ahora si a interleón le hacemos golpe bajo o cualquier ataque yo creo que ya le mato con interleón vale y y y yo creo que el galizopod estará llegado a nada así que vamos a mantener yo creo que un vasto impacto suficiente ¿no? antes de subir deberíamos curar a todos los pokemon no jodas interleón unida y vuelta casi somos tenemos ataque preferente no tío no tengo ni ataque preferente me cago en su madre muy crítico uff menos mal vale 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 una derrota ruin donde las haya ya podemos pasar venga todos arriba za ¿qué ha sido eso? maravilloso parece que mi hermanito hasta le ha sobrado tiempo subiendo para arriba vale lo voy a ir dejando por aquí chavales este capitulito bastante guay y se queda en el tiempo justo así que ahora vamos a subir voy a aprovechar a curar los pokemon subir y creo que me enfrento ya a zafian así que vamos vamos con todo y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 ¡Gracias!